hola mario veo que se ha conectado mario mario me escuchan mario me escucha mario me escucha mario martínez de bodega hello good evening él no le escucha porque han activado audio me parece sin audio puede ayudarle tal vez le puedo ayudar activa en un segundo ok so good evening everybody welcome to the class bienvenidas bienvenidos a la clase um this is your fourth class this is where the class and yes we're gonna start with the class we have for today ok antes de iniciar eh esperen voy a con a mute all the audios recordarles que siempre tienen que tener bueno voy a silenciarlos a todos there we go ok eh siempre tienen que tener nombre completo así como aparece en el dui verdad entonces nombres completos para las personas que no lo tienen se puede configurar para que antes de entrar a la cuenta ya les aparezca así ok eh mario le estoy mandando como activar el audio pero ok bueno estoy donde leí el compañero para que pueda activar la su audio porque si le está costando un poco creo que no le da correctamente llamar por por internet porque creo que esa es la opción que tienen que elegir ustedes pero bueno welcome again gracias por su puntualidad thank you for your puntuality I do really appreciate that recordarles también que si en algún momento se quieren quedar los 10 minutos extra de 10 a 10 de la noche 10 a 10 y 10 de la noche pueden mandarme un mensaje por whatsapp o acá para agendarles esos 10 minutos para poderse ver algún tema que necesiten refuerzo hacer un mensaje por eso bueno we're gonna continue with the attendance so ya esperé un momentito 5 minutitos 30 segundos más y empiezo a pasar la attendance eh a mario no sé cómo poder ayudarle porque le estoy escribiendo acá de cómo activar el audio pero él no me escucha ni yo a él obviamente porque no lo tiene activado tal vez lo de activar el audio bueno ah yes it's 8 o 5 already so I'm gonna start with the attendance déjenme entrar aquí donde está su asistencia recordemos mantener los micrófonos apagados a menos que vayamos a decir I'm here or I'm present ok a ver tengo micrófono encendido ok let's go remember I'm here or present Andrea Yasmina Aguilar Castaneda good evening present ok déjenme un segundo que oh my goodness ahí está qué pasa déjenme un segundo que volví a dar problema a esto mmm there we go ok ok ahí estamos um Carlos Santana Ramos Peñate hi good evening I'm there ok Dayana Michelle Cruz Portillo good evening I'm here Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho Ellen Gabriela López Morán present Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández good evening I'm here Jenny Marisol Navarro Morales good evening present honey I'm sorry honey Jamie Altagracia Aguilar de Gómez Jenny Elizabeth Santa María Minero good evening present excelente ahora sí Mario ya lo activo excelente ok perfect ok voy ahí José Miguel Catalán Alfaro good evening present Karen Margot Aguilar Guzmán good evening present Kirna Leticia Moya Mengíbar good evening present Mario Edgardo Martínez Villacorta good evening present ok Marlene Arely Alfaro Castro present Marta Lidia Chávez Rodríguez good evening present Marta Idalia Arevalo Jiménez good evening present Monica Lizette Díaz Martínez Monica Lizette Díaz Martínez Roxana Cristabel Beltrán Ventura good evening present good evening present and Stephanie Tatiana Peña Llanes hi everyone I'm here ok perfect good job entonces solo me falta I'm just missing Eliselda Jaime Jaime Karen y Mónica right ok well espero que estén trabajando en la plataforma I really hope that you're working in the platform porque ya mañana recuerden que les dije que cada viernes se envía el reporte entonces ya mañana voy a tener que enviar su primer reporte al INSAFORP recordarles algo que he venido repitiendo desde ya días that we have scholarship tenemos una beca por lo tanto hay que ser cumplidos con la beca les mencionaba también que no podemos eh déjenme unos segundos que solamente si hay problema de conexión muy grave van en el carro o algo así es por lo que la cámara puede estar apagada de lo contrario la cámara tiene que estar on we have to have the camera on por control ustedes saben que estos videos se suben a YouTube y al subir este video a YouTube van a venir y van a hacer la revisión etc. 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 ok. so entonces por eso necesitamos esas cosas ok we're gonna continue y ayer nos quedábamos con una conversation que por cuestión de tiempo no la terminaba o sea no sentí que la practicaron enough so we're gonna start vamos a empezar con esa conversation que teníamos el día de ayer solo vamos a recordar un poquito del ABC antes de iniciar so we're gonna remember a little bit of pronunciation y recalcarle verdad las letras que tienen que ser diferentes again es let me see this one and this one luego tenemos this and this and this one with this one with en vez entonces a b c d e f g h i j k y l l m n o p q r recuerden arriba en el cielo de la boca r s t u v w x y z recordamos es p labial p v v v m n m n n and then we have s si era bien importante sentí que nos costó si así como decir si like we say yes right si z z z z z ok z bien ok so with that vamos a hacer la misma práctica de la conversación vamos a hacer rápidamente esta conversación unos minutitos nada más remember hi what's your name my name is diana what's your name my name is say yes i'm sorry how do you spell your name estoy usando sayas como nombre no vayan a pensar que aquí dice apellido how do you spell your name it's z a y a s is it z a y a s that's correct si la persona se equivoca al decir el nombre usted lo va a decir no it is y se lo vuelve a deletrear estamos bien ahí yeah we're ready excellent that's the attitude yo leo lenguaje de señas si lenguaje salvadoreño yes ok exactly so we're gonna go and practice unas se le van a quedar de 3 y otras de 4 tomen turnos diciéndolo take turns ok let's go y por no 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 i y i i i i Jenny, ¿le llegó la invitación? Jenny, Elizabeth. Sí, ya estoy en un grupo. Ah, ¿se ha metido con dos cuentas? Sí, eso lo digo bien con la computadora. Vale, entonces la voy a mover al grupo. Este, quiero ver cuál es. El dos, ¿verdad? Ahí está, para que entre ahí. Bye. ¡Gracias! 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 Ok, ¡ah!, se está practicando la misma conversación que teníamos ayer al final de la clase, así que la voy a asignar un grupo, ¿ok? Ok. Gracias. 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 Unit 1, Dialogue 1A. Bienvenidos al Hostel. Welcome to the Hostel. Your name, please? My name is Tom Peterson. Could you spell your first name? Sure. That's T-O-M. And your last name? Unit 1, Exercise 2. Unit 1, Dialogue 1B. Welcome to the Hostel. Your name, please? My name is Elaine Bennett. Could you spell your first name, please? Sure. That's E-L-A-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. And your name, sir? My name is David. That's D-A-V-I-D... That's correct. Super! Ahora... Now... Jacqueline and Miguel... Jacqueline is... Me? Ah, pues sería con tu primer nombre Entonces, con José Qué fácil Pues sí, los de ustedes Dos están difícil Hi What's your name? No, ella inicia Yo inicio Ah, sí, sí Sí, usted inicia Hi, what's your name? My name is José, what's your name? My name is Yamile Hijo Okay I'm sorry How do you spell Your name? It's J-A-M-I-L-E-T-H Okay It's 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 J-A-M-I-L-I-D-H No It's It's I, L y y por último es leer como la frase completa y por último como las palabras que no sabemos como buscar las que significan y ahí hacer, pero esforzarse primero en conocer la palabra, la frase completa por ejemplo aquí en esta a veces yo puedo saber una o no puedo saber ninguna, pero yo creo que la práctica es la que nos va a hacer que nosotros lo hagamos y yo espero que yo pernei pernei is Marlenia se le pregunta pernei is pernei is deletreado deletreado pernei yusper yuspernei is Dayana pero voy a deletrear D A Y Y No Dayana Dayana a ver si si d no bye c Gracias. 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 Ya vi que les gustan los breakout rooms, después no quieren regresar. Ok, perfect. Felicitarles, congratulations, because some of you, algunos de ustedes estaban dando extra. Estaban como vamos a letrar nada, last name, first name it, and that's, that's good. That's, that's really good. Ok, porque siempre, um, it's time to improve, improve, es mejorar. O sea, entonces, como cositas así pequeñas, yo puedo mejorar. Deletreando my first name, my last name. Muchas cosas. Now we're gonna go. Teacher. Ya, honey. Teacher. Dice que no sé por qué este la cámara se me bloquea. ¿Será que de ahí la o qué? Pues mire, voy a intentar. No puedo encenderla. Mire ahí. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Uh-huh. Bueno, bueno, vamos a ver más adelante qué es, pero por el momento, gracias por avisarme. Yo sé que se le está bloqueando la cámara y ese es el problema. Ok, thank you very much. Ahora vamos a trabajar. So we're gonna work here. En, en activity como la que hicimos ayer. Voy a volver a, a letrear una palabra. I'm gonna spell. Spell es letrear. I'm gonna spell a word y ustedes la van a escribir en el chat. Only tu inglés corporativo. Elija ahí en el chat. Inglés corporativo. Ok. Voy ahí. La primera palabra. It's gonna be. Va a ser. Déjeme ver. Tu, 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 tu. Yeah. Voy. W. A. L. El. Y otra vez. El. Esa es la palabra. Voy de nuevo. W. A. El. El. Exactly. Well, W. I say W. No X. I say W. 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 Ok. Si usted escribió esta palabra. It's correct. Algunos no me la mandaron. Ok. Siguiente palabra. Next word. Eh, Mario, eh, seleccione ahí solo donde dice enviar. Allá abajo le va a aparecer a. Y le va, le da seleccionar inglés corporativo para que solo me lo mande a mí. Ok. Next one. Z. Z. Esa es una. Perdón. Solo una vez pongan esa. Z. Luego va. O. O. That es la palabra. Z. O. 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 ¿Saben qué significación? Do you know the meaning of that? Yeah. What is it? Zoológico. Exactly. It's zoo. Zoo es zoológico. Yes. Good job. Let's go with one more. P. H. O. N. E. Repito. P. H. O. N. E. Exactly. Good job. Eso es teléfono. Good job. Ok. Vamos acá a otra actividad. We're going to go to another activity. Y estos son fichas interactivas con las que vamos a trabajar. Se llama live worksheets. Ok. The first thing we need to do. Les voy a compartir. Porque esto le voy a enviar el link a ustedes para que lo hagan. So here. Listo. Hay varios ejercicios para hacer. We have different exercises. We have four actually. And the first part it says the alphabet. Listen. And select the letter U here. Vamos a escuchar y seleccionar la letra que escuchamos. For example. Um. Déjenme ver. Compartir sonido. Ah. Ahora. Cuando ustedes van a compartir pantalla en los grupos. Especialmente si están en una computadora. En el botón verde que dice compartir pantalla. Fíjense ahí. Que les deja antes. Solo dan clic en el botón verde. Y luego les muestran. Compartir en pantalla. Pizarra. iPhone o iPad. Y luego la otra pantalla. Y usted le va a dar abajo. En la opción de abajito. Dice compartir sonido. Lo logran ver. Quienes están ahí. Logran ver. Compartir sonido. Sí. Va. Cuando le van a dar ahí. Es para poder. Que lo que ustedes estén viendo en su computadora. Se pueda. Es lo que están escuchando ustedes. O puedan escuchar sus classmates. Ya me está compartiendo pantalla ahí. Ok. Ok. Voy a compartirles sonido. Ok. F. 3. Unit 1. 1, L, 2, F, 3, P. ¿Tú entiendes? Comprenden lo que van a ir haciendo en esa parte, ¿verdad? Escuchan y seleccionan. Y pueden volverlo a reproducir. You can play it again. En el siguiente vamos a escuchar una conversación. Donde alguien va a deleterar su first name. Primer nombre, last name, apellido, city of origin, el lugar de origen, passport number, número de pasaporte. Escuchamos la conversation 2 y vamos completando según esta persona lo deletrea. Y en la siguiente dice, listen to the dialogue and select the correct option. Vamos a escuchar un diálogo de una persona deletreando su name, last name, nationality, city, and passport number. Como va a ser deletreando estas partes acá, vamos a elegir el que diga correcto. O sea, cuando ya lo deletrea, uno dice, this one or this one. Según como lo deletrea la persona. Solo vamos a select it. Siguiente dice, listen to the rest of the dialogue and fill in the blanks. Aquí vamos a llenar con palabras, según lo que escuchemos en el dialogue. Ok, con palabras, números o letters. ¿Se comprende la actividad? Do you get it? ¿Ya? Ok, ahora les voy a mandar el link. I'm going to send you the link. You open it. Esta es la última práctica que vamos a hacer de, de, um, the ABC, the alphabet. Luego vamos con otros temas. Y también hoy traigo una práctica de pronunciación que siempre van a tener conmigo. That is a tongue twister. Trabalenguas. Para que empiecen a entrenar. Ok. Y esa pronunciación vaya mejorando a lot. Ok. Let's see. There. Y en ese link van a entrar. Una persona comparte pantalla con audio. Ok. Para que los compañeros escuchen. ¿Quiénes están en tu computadora acá? Que me puedan explicar para. Por lo que veo, Marta y Daly están en computadora. Eliselda. Ok. Jenny. Stephanie. Según las cámaras. Porque el que está en la cámara así es porque está en la computadora. You are in a computadora. Ok. Let me see. Si puedo hacer esto. So, Eli. Yes. Marta. Stephanie. I think. Ok. Let's go. Alguien ahí comparte. Déjame un segundo. Let's go. Ok. Let's go. Cuando terminen me van a enseñar la nota. Yo voy a llegar ahí. Ok. No. ushblá�. No. 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 Kirna, Ellen. Ellen no le llevó la invitación de reintegrarme, reintégrese, a ver si le parece, de registrarme. Ah, no, no, en la cuenta esta, no, 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 no se registre, no se registre, sin crear cuenta, no se tiene que registrar, pero la quiero mandar a trabajar en grupo. La voy a mandar ahí, acepte ahí la invitación por favor. ¿No le llegó la invitación, Ellen? No, se la acabo de mandar. Vamos a ver de nuevo entonces. Ahí mire ahora. Y si está en Zoom, no le aparece ninguna notificación de unirse. Qué raro. ¡Gracias! 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 ¿Qué bien eso? Procedo. Tucson. Tucson. Ah, ok, ok. Espero que lo escuchen Miguelito. Sí, sí, sí. Sí, ok. E-T-E-R-S-O-N. Gracias. Ok, tú eres americano. ¿De qué ciudad eres? Estoy de la ciudad de Tucson. Eso es en Arizona. Ah, ok. Gracias. 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 Excelente. Solo reviso los demás grupos. Ok. Hola. You finished? ¿Terminaron? No, no podemos porque no estamos en computadora y ninguna de nosotras cuatro pudo conectarse. Gracias. Hemos estado esperando que nos ingresamos. Ah, mire, pero cuando sea así, aquí hay un botoncito que dice preguntar ayuda, pedir ayuda o ask for help. Y cuando aprieten ese botoncito. Y cuando aprieten ese botoncito a mí me va a mandar un mensaje para que yo venga de inmediato acá. Ah, ok. Sí. Justamente ahorita, bueno, antes lo vimos porque nos íbamos a salir para ver si podíamos entrar a la otra plataforma. Ok. Ok. Pero ya que Roxana, usted no está en computadora. No, verdad. No. Bueno, ok. Ya vamos a... ¿Verdad que ella es guay? Sí, ella es. Excelente. Ok, so you're Canadian. From which city? I'm from Toronto. T-O-R-O-N-T-O. y mi número de pasaporte es BC39 ¿Está bien así? ¿Puedes escribir tu último nombre, por favor? Claro, es Taylor T-A-Y-L-O-R Ok, entonces Taylor Taylor T-A-Y-L-O-R Carlos, lo mando para aquí porque fíjese que las compañeras necesitan ayuda no han podido entrar y ustedes como ya terminaron entonces no sé si me les puede ayudar ahí a las compañeras Me han invocado súper Ok Va, entonces comparto lo que tenía con mi otro equipo, ¿verdad? O comparta la pantalla así con y van desarrollando algunos ejercicios con ella aunque no todos, por el tiempo, ¿verdad? Pero con los que puedan Va, me voy a despedirme de mis compañeras Estamos platicando de comida Va, ahí vamos Diana Hola What happened ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que fíjese que con mi compañera, con Lidia, Roxana y Jacqueline tuvimos un problema que ninguna de nosotras tiene computador Entonces el tema es de que Ah, mire Ya acabo de llegar ahí y ya hablé con ellas Pero les mandé un compañero que le va a ayudar Entonces la voy a unir a la sala porque él sí tiene compu Ah, vaya, sí, porque yo les dije que iba a hacer esto porque usted no había ingresado a nuestra sala No, sí, sí, ya les dije, ahí como me pueden mandar a llamar Ok Ah, vaya, vaya, gracias No, sí, ya les dije 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 Gracias. 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 Bueno, varias cosas que comentar. A lot of things to talk about. Primeras es no necesitan una cuenta para ingresar a esa plataforma. Sin cuenta pueden hacerlo y tienen que darle comprobar mis respuestas, no enviar a docente porque ustedes no tienen correo para enviar a docente. Solo es comprobar respuestas. Yo llego y veo su nota. La siguiente es cuando ustedes estén en las salas y quieran preguntarme algo porque no tienen el link, no saben cómo hacer algo, necesitan ayuda. Hay un botoncito en la sala que dice pedir ayuda o ask for help. Dan clic ahí y a mí me manda un mensaje rápido. Tal persona en tal sala le necesita y yo voy. Ok. Así para cualquier o terminan el ejercicio. For example, terminan el ejercicio y quieren que yo vaya a ver su nota. Dan clic ahí y yo voy a ver la sala. Ok. ¿Se comprende eso? You get it? Yeah. Okay. Perfect. Now. Porque sé que hubieron un par de problemitas ahí que pues se pudieron haber solucionado teniendo esta información, pero ahora ya la tienen. Thank you. I'm sorry that I didn't explain earlier. Perdón que no explique. Bueno. Ok. Ok. Now. Vamos a ir con el attendance porque ya estamos con el siguiente attendance. Bueno, ya ratos de hecho se conectaron aquí de inglés corporativo y me dijeron qué pasó. Y yo sorry están trabajando. Ok. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Present. Diana Michelle Cruz Portillo. I'm here. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. I'm here. No. Hany Marisol Navarro Morales. No está? Ok. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. José Miguel Catalán Alfaro. Present. Karen Margot Aguilar Guzmán. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Present. Me ayuda poniendo su nombre completo Mario. Ahí en su. Camarita le ofrece tres puntitos cambiar nombre. Wait, wait, wait. So. Marlene Arely Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lisset Díaz Martínez. Present. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Present. Perfecto. Teacher, yo como se me fue la señal. Ah, ok. Hany Marisol Navarro Morales. Right? Present. Jose, básicamente el día de hoy solo no contamos con una participación y es Karen. Ok. Good job. Buena participación el día de hoy. Good. Lo ideal sería todos. 100%. But that's what it is. It is what it is. Let's go. Let's go now. Ahora sí vamos a cambiar topic. We're gonna go with pronouns. Y vamos a ir con a positive adjectives. Hablábamos que en el español existe lo que es el sujeto tácito, ¿verdad? Yo no necesito un sujeto. Se entiende con el verbo de lo que estoy hablando. But in English necesitamos sujetos. Los sujetos, subjects can be nouns or can be names or can be sub, I mean pronouns. Pueden ser los nombres de propios o nombres de cosas o pueden ser pronouns. Los pronouns son aquellos que sustituyen al nombre. For example, I, you, we, they, he, she, it. Los que veíamos con el verb to be, ¿recuerdan eso? Ya. La primera clase creo que fue. Now. Bueno, segunda. Now, vamos a conocer los positive adjectives. Positive adjectives nos ayudan a identificar propiedad. Por ejemplo, en, en, en Spanish es muy común que solo se dice su. Como su, 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 only su. Como su camisa. Puedo estar hablando de ella, de él, ¿ok? Su camisa, de, de, I don't know, de, de, de algo, I don't know, it can be. Su. Pues mucho el su. O tú. Tú. Es your. Entonces en inglés cada pronombre tiene su posesivo. No solamente vamos a decir su, su, su o tú. Es different. Entonces vamos a conocer un poquito sobre eso. I'm going to get a little bit about that. So. In the green one. This is un color green. This is pink. Ok. The green is pronounced. Los que ya conocíamos. I. You. He. She. It. We. You. They. Y en esto es lo que estamos conociendo el día de hoy. Que son los adjectives. Positive adjectives. Con ellos indicamos propiedad. That's what they are for. So when you have I. And you want to say something is like yours. You say my. My. This is me. Mi camisa. Mi pantalón. Mi teléfono. Mi casa. Mi. Smile. Then we have you. You. We are going to say your. 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 But this positive. Nos va a ayudar. Con. Suyo. De usted. Suyo. De ustedes. Tuyo. De tu. Tuyo. De vos. De tu. Your. Como. Tu casa. Your house. Su casa. Pero estoy hablando de ustedes. Your house también. Entonces vamos a usar este. Then we have he. As in el. Right. Entonces si vamos para he. O sea el su. De el. Sería. His. His. Ok. Como. His car. El carro. Su carro. De el. His. I don't know. His. Coffee. Su café. His coffee. His. No tenemos she. She. He. Se cambia. Her. Her. Su. De ella. Her. Su cámara. Her. I don't know. Phone. Su teléfono. Her. Her. Es. Su. De ella. Luego it. Para animales. O cosas. It's. It's. Así sin apóstrofe. It's. Porque aquí podríamos hacer. Como. Si ponemos apóstrofe. Como que fuera. It's. 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 Es su. De cosas. O animales. Things. Or animals. For example. It's born. Is old. Su hueso. Es viejo. It's. Y se fijan. Es su también. Su. Se traduce como su. Pero para cosas. Y animales. Then we go with. We. We. It's. The pronoun. Nosotros. So. Or. Nuestro. Nuestra. Or. Or. Or bird. Is noisy. Or. Es nuestro. Nuestra. Tenemos aquí el you de nuevo. Porque decíamos que también significa en el plural. ¿Verdad? Ustedes. Is your. Lo mismo que explicaba your. Y el su. De ellos. Su casa. De ellos. Su. It's. Their. 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 Se fijan que como en español si tenemos solo su 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 mucho su. But in English it's different for every pronoun. Pronoun. Positive adjective. Pronoun. Positive adjective. Pronoun. Positive adjective. So voy a repetirlos yo espero que ustedes repitan en sus casas. You can repeat in your houses. I. My. You. Your. He. His. She. Her. It. It's. We. Or. You. Your. They. 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 Now we're gonna go with sentences. Voy a leer la oración y luego la siguiente hacia la parte. Pay attention to their pronunciation. Cause then I'm gonna ask you to read. Pueda atención porque después ustedes van a leer. Then you're gonna read. Okay. I. Have. A. Shirt. Shirt. Es camisa. I. Camisa. Yeah. Camisa. I. Have. A. Shirt. My. Shirt. Is. Green. My. Shirt. Is. Green. You. Have. You. Have. Book. 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 Es libro. You. Have. A. Your. Book. Is. New. He. Has. A. Pillow. His. Pillow. Is. Soft. Pillow es almohada. Sorry. No. 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 She. Has. A. Dog. Her. Dog. Is. Small. Dog. Es. Perro. Small. Es. Pequeño. It. Has. A. Bone. Hueso. Its. Bone. Is. All. We. Have. Bird. Bajaro. Or. Bird. Is. Noisy. Noisy. Or. Bird. Is. Noisy. Atención. Que después van ustedes. You. Have. A. House. Your. House. Is. Big. They. Have. A car. Their. Car. Is. Slow. 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 Lento. Exactly. It's lento. Despacio. Lento. Yeah. Okay. Now you're gonna help me with pronunciation. Okay. This sentence. This sentence. Ellen. Gabriela. I have. A shirt. 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 Thank you. Kirna. You have. A book. Thank you. Jenny. Sure. Book is new. Thank you. Miguel. Your. microphone is off. He has. A pillow. Thank you. Diana. His pillow. Is. So. Soft. So. Jacqueline. Microphone. She has. A dog. Thank you very much. There. Address. You're a dog. It's not a dog. Okay. She has. This. She, is not a animal. She's. You're a dog. She's. Roxana It has bone A bone It has A bone Como la revista Mario It's bone is all Thank you Andrea We have a beard Thank you Monica Our beard is nice Thank you Marta and Dalia You have a house Marlene, thank you Joe's house is Pig Carlos They have a car Thank you Marta and Lidia They They Their car Is Slow 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 Thank you Yes, good job Excelente Okay So well Como yo estaba diciendo Les Possessives Nos ayudan A determinar Propiedad That's what they are for To indicate that something belongs to someone Que algo le pertenece a alguien Ahora Vamos a hacer un ejercicio Pero antes de pasar ahí Quiero explicarles Por ejemplo Cuando muchos lugares aquí comerciales ponen un apóstrofe y una S en su nombre y dicen Ay así se ve bonito porque en inglés así se ve verdad y ajá que bonito But they don't know what they are doing y no saben que están haciendo Pero For example Ustedes ya han visto han visitado o han escuchado Have you heard of El restaurante Wendy's Yes 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 Okay Wendy's Now El nombre Dice así right When This Ajá yo voy para el Wendy's right Wendy's Like that Pero lo que quiere decir esto es Un segundo En realidad en inglés eso significa el restaurante de Wendy Como quien diría voy para donde la niña Wendy Right Así como donde la niña Mari al comedor So I'm going to the niña Wendy's restaurant Eso es lo que dice básicamente basically ¿Por qué? Porque esa S es de en propiedad en inglés Ok For example Si yo digo La casa de Pedro Pedro Yo primero voy a identificar a quien le pertenece A Pedro ¿Verdad? A quien le pertenece I'm going to add the apostrophe And the letter S Pedro ¿Y de qué estoy hablando que le pertenece a Pedro? Casa Casa House House Pedro's house La casa de Pedro You see? Pedro's house That's it Ahora tengo Voy a hablar de El carro De Siomara Ok Ok ¿A quién le pertenece? A Siomara A Siomara Y el apostrophe le va a llegar en Siomara Siomaras ¿Y qué es lo que le pertenece? Siomara Y aquí ya dice el carro de Siomara ¿Ven cómo va para atrás? Carro de Siomara No es como en español ¿Y por qué? Porque en inglés así es No querramos comparar un idioma con otro ¿Por qué? ¿Y por qué el azul es azul y el rojo es rojo? Porque son dos cosas diferentes They are two different things Entonces lo mismo acá con el Second language we're learning El segundo idioma que estamos aprendiendo Now let's go with Let's see Marcos Les quiero explicar este porqué Algunos nombres que terminan con S Simplemente les podremos agregar el apóstrofe Para que no volvamos a decir Marcos S We can say Marcos I don't know Marcos Fon Marcos Fon Marcos Fon Or we can say Marcos is Fon Ambas formas son correctas Both ways are correct Pero le quería explicar eso de la apóstrofe Por si se lo encuentran que no me van a decir Ah, es la teacher no explicó eso No sabe Maybe Ok So we have Vamos con un nombre más Linda Linda Linda's I don't know what Marker El plumón Marcador Y marcador de Linda Marker Linda's Marker Entonces acá ¿Por qué Wendy's solo está escrito así? No llevar Wendy's restaurant ¿Verdad? Porque a veces se sobreentiende Por ejemplo si yo le digo I'm going to Pedro's Solo así Pedro's Si no digo house Usted entiende que yo voy para donde Pedro ¿Me entiende? Just like I'm going to Pedro's That's it I'm going to Wendy's Voy para donde Wendy's That's what you're saying I'm going to Wendy's Solo el apóstrofe Ya me va a indicar que voy al lugar O donde está esta persona Que ahí puede ser a su trabajo Y can be to their house Por eso solamente agregamos apóstrofe And that's it That's how we do it McDonald's McDonald's Do I think I said Mario I'm sorry Se tiene que escuchar la S Exactly Yeah Si tenemos que decir la S Pedro's Yeah Linda's Wendy's McDonald's Pero McDonald's ¿Está escrito con apóstrofe? Yeah Or no Yo no soy muy recurrente del McDonald's Es que los nombres en inglés se escuchan bien bonitos Ah si tiene S Es cierto Voy para donde Don McDonald's I'm going to donde Don McDonald's That's what you're saying basically Now Entonces eso es para indicar Proper We're Positive Something belongs Belongs to someone En el otro utilizamos adjetivos Es su De Ok My Your It's Her He's Or their Y con este es ya De El de tal cosa Ok So I'm going to say for example Um Mucha gente lo traduce como literal La puerta de la casa The door of the house The door of the house A ver Está correcto In a way It's correct Pero es mejor si decimos The house's door You see That's it Puerta de la casa The house's door That's how we do it Queda entendido o tienen preguntas Do you have questions? Do you have questions? Ese lenguaje no lo hablo Si 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 Yo si le Entiendo un 75% Ok Con la practica va el 25% Right? Ok 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 Thank you very much Por lo menos haganme Si Entendido Entendido You can say like Something like that I don't know Many ways you can do Ok Monica Do you have a question? Si Entonces los nombres Que terminen Eh Con S Si solo se le coloca La apóstrofe Ya es indicativo De que ya es Es propiedad Yes Ah ok Aunque siempre se le puede agregar la S Por si en algún momento lo ve con S It's correct Ah ok Both are correct Ok Good job Eso me gusta Porque si que muestran interés ¿Verdad? Porque a veces yo siento que estoy hablando aquí sola Y la garganta ya no me da Desde las 7 de la mañana estoy Y bla 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 Lo bueno es que las 7 de la mañana estoy diciendo Por favor Pongan atención Siéntense No le pegues a tu compañerito ¿Qué te hice? Que no se No le pegues a tu compañeras Es tan estrés Bueno Anyway Ok So we're gonna do An exercise Eso es el último ejercicio que vamos a hacer Porque después vamos a trabajar un poquito el libro Y luego vamos a ir con la práctica de pronunciación que les había dicho, la práctica de pronunciación de pronunciación de práctica, ¿ok? Y déjame ver, déjame ver, déjame ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ok, vamos. Ahora, tengo aquí un ejercicio fácil, fácil, súper fácil. Y look, aquí no pongo el nombre ni clase, ¿verdad? Esto sí lo mandaré a calificar, pero no. Let's not. Ok, so we have her, your, its, my, his, or their. Tenemos only eight sentences, only eight sentences. What we have to do is, I am Lisa, hometown East Toronto. Estamos hablando de I, entonces el posesivo para esta persona, si está hablando en primera persona, the first person, ¿cuál sería? I am Lisa, my, my hometown East Toronto. Just like that. Vamos a completarlos, y cuando terminemos de completarlos, we're gonna do a pronunciation practice. Van a hacer pronunciación, o sea, ya lo completaron, ya se sacaron el día, es que todos se van a sacar, you're gonna have a ten, everybody. Y después van a hacer lectura. I am Lisa, my hometown is in Toronto. Y así van a ir varias personas, like you're gonna repeat and repeat, vamos a hacer pronunciation practice. ¿Se comprende la actividad? Do you get it? Es como la anterior, ¿verdad? Exactamente, just like that. Y la vamos a mandar a comprobar. Le da comprobar, al terminar, comprobar respuestas y me manda a llamar, porque hay un botón para mandarme a llamar a mí. Y yo llego y veo su nota. Y si hay algo mejor, lo refrescamos todo. Ok, just like that. Excelente. Let's see. Bueno. We're gonna create their rooms again. Ok. Si alguien no está en compu, o alguien no le llegó el link, o algún problema, me mandan a llamar a mí, es el botoncito. Ya te, you have it there. Ok, let's go. Ok. 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 Béa, Jacqueline, Stephanie Jacqueline, Béa Jacqueline, Béa Jacqueline, Béa Jacqueline, Béa Por favor, nuevamente, porque se salió. Ok, bueno, le digo, la voy a unir a la 4, pero no se una a la 4, porque no es la suya. Le voy a mandar para la 3, ahí sí. ¿Ya? Dígame. Ya, ya, es que no teníamos el link, pero ya lo tenemos. Ah, ok, perfecto, ok. Thank you. Gracias. 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 Ya terminamos, pero no nos sale la nota. Vaya, vamos abajo. Vamos abajo. Vamos abajo. Todo abajo. Todo abajo. Todo, todo, todo abajo. Ahí. Eh. Uy, no les aparece terminado. Ah. Ya, es que ya le dimos a comprobar respuestas, pero no nos salió la nota. Ah. Solo nos apareció igual. Déjenme ver. Oh, sí, es problema. Vamos a ver, se la voy a revisar, yo que estoy aquí. My, her, his, or, I have my, ok, vamos abajo. Muy bien, muy bien. Do your day, it's, date, and all there. Okay, yes, good job, you got a ten. Todo es bien, correct. ¿Te practicaron pronunciación? No. Okay, let's go with that. Right. Okay. Poder. Good job. Absolutely. The other one. Gracias. 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 Jacqueline, ¿qué pasó? Perdí la señal y me sacó de la sala. ¿En cuál estaba? O en la 3, creo, ¿verdad? Sí, ¿dónde está Carlos Santana? Pedir ayuda Ok, pues sí, así era pedir ayuda Aquí está ya ¿Para qué soy buena? Te dice Hello Queremos ver si no Ok, my, her, his, or ¿Vamos abajo? My, your, ok It's there Good job, you got a 10 Good job Solo que aquí no deja calificarlo, no sé por qué Pero yes, you got a 10 Good job Thank you Thank you ¿Eh? ¿No le llegó la invitación Jacqueline? ¿No? No Bueno, igual ya vienen sus compañeros Ok Ok, sí, es que se me terminó el internet Ah, ok 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 Gracias. Hola. 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 It didn't show the grade, no mostraba la nota, but it's okay. Okay. Now, si voy a mostrarles la práctica de pronunciation practice. Remember I told you, se cuerdan les dije, que en English, when we want to say the letter S, for example, school, stay. ¿Se acuerdan de eso? Si se lo mencioné, ¿verdad? No decíamos school, stay. Right? It's school, stay. Now, con este tongue twister vamos a aprender eso y también lo que les mencionaba de la pronunciation of the letter R. Okay. That is not car, it's car, there, up there. Okay. So this one, ustedes van a ser capaces de decir lo siguiente. Ice cream, you scream, well scream for ice cream. That's what you're going to be capable of. Ice cream, you scream, well scream for ice cream. Now, maybe you're, no, no estamos invocando a nadie, no se preocupe, a menos que lo diga mal. Intente decirlo bien, porfa, porque si no. Slow. No. Yeah. Yeah. Like, yeah, like that, because si no, de repente, boom, algo ahí. No, no, no. Fui yo la teacher. No. Okay. So now, let's go here. It's look. It's a game of words. It's a game of words. It's scream. This one. Scream is gritar. Gritar. That's what it means. So, I scream, you scream. Pero como se unen los sonidos porque ya que esto es un consonant. This is a vowel. I scream. You scream. We all scream for ice cream. You see? Eso se parece. I scream. I scream. I scream. I scream. This is an ice cream. Esto es un helado. Sorbete para nosotros. I scream. I scream. Okay. So, dice, yo grito, tú gritas, todos gritamos por helado. Now, tongue twister no tiene que tener sentido. Just, it needs to be complicated. Como Pablito clavo clavito, right? Like, que tiene que ver. I scream. You scream. We all scream for ice cream. Here, the pronunciation of the letter S. I scream. Here, the letter R. Scream. You see? It's not scream. Scream. No. Es scream. Menos. Es scream is incorrect. Scream is incorrect. Scream. 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 I scream. You scream. We all scream for ice cream. One more time. I scream. You scream. We all scream for ice cream. Oraciones. I scream. I scream. You scream. We all scream for ice cream. I scream. You scream. We all scream for ice cream. One more time. I scream. You scream. We all scream for ice cream. One last time. Por último. I scream. You scream. We all scream for ice cream. Hola a la persona que pasó ahí. I scream. I scream. I scream. You scream. We all scream for ice cream. Les cuento que yo todo lo puedo ver desde aquí. Así que si pasa alguien por ahí yo le voy a saludar. Hello. Ok. Now. ¿Esto va a ayudarles a mejorar su pronunciación? Yes. Pero si lo dicen. No como. Ah, yo me imaginaba que hice 50 sentadillas pero no sentí efecto en las piernas. ¿Qué sirve? So si. Ah, yo lo anduve practicando en la mente, teacher. Pero para la pronunciación no ayuda eso. Right. Doesn't help. So se los dejo a tarea. Pueden tomar una captura. You take a screenshot. Ok. Para la próxima clase. Next class. That is tomorrow. Luego tenemos el weekend off. Para tomorrow vamos a tener esto ya un poco más dominado. Si yo les digo. Paya, vamos a decir el tongue twister. Usted ya va a venir. Yes, teacher. Yo estoy practicando todo el rato. Hasta confundía nombres de medicina con el ice cream. Ok. Yes. That's what I wanted to do. And now let's go with attendance. Because I need to go with attendance. Wait. Wait a second. Where is your attendance? Here is your attendance. Ok. Let's go. Andrea Yasmin Aguilar Casaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Diana Michelle Cruz Portillo. Present. Eriselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadro Hernández. Present. Hany Marisol Navarro Morales. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Jenny Elizabeth Santamaria Minero. Present. Jose Miguel Catalán Alfaro. Present. Karen Margot Aguilar Guzmán. Kirna Leticia Moya Menjibar. Here. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marlene Arely Alfaro Castro. ¿Se desconectó? Present. Oh yeah. Oh, ya la vi. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lizette Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. And Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Okay. Good job. Bueno, eso sería por hoy. Nos vemos mañana. Es último día. Luego vamos a fin de semana. Así que no se les olvide estar aquí. Que hoy hemos tenido buena asistencia. Okay. Okay. Have a good night. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.